Cuando escuché hablar de la menstruación la primera vez, yo tenía como máximo ocho años de edad. Ese día mi hermana se desarrolló y la reacción de ella fue llorar. Mi mamá le explicó cómo colocarse su toalla, pues no nos explicó por qué se daba, qué era eso. Para mí fue un impacto, digamos, que algo negativo. Pero es que nunca yo había escuchado la etapa de la menstruación. Existía muchísimo tabú, o sea, muchísimos. Mi abuela me decía, no puedes tomar limón, no te puedes lavar el cabello, no te puedes aplicar colonia, porque eso lo suspende. A muchas de mis amigas les daba pena que cuando se desarrollaron, no le dijeron a su mamá. Tuve conversaciones con chicos donde me decían que yo era asquerosa al hablar del tema de la menstruación. Con mis pocas expresiones le daba a entender que era algo normal y que yo me amaba así, que mi sangre era digna y pura. Por favor, aquí no me gustaba. ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Vamos a visitar cuadritos y cortar! ¡Buenas! ¿Cómo están, queridas? Yo estaba en clases un día y le dio el mensaje a todas mis compañeras que si nos gustaría pertenecer a un proyecto que se llama VIENE MESTRUAL. Y me metí. Comencé a existir a los talleres, comencé a darme cuenta de cómo mi cuerpo estaba constituido, por qué se daba eso. En el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de la menstruación. Es un tema que desconocía y ya... Y yo cuando me desarrollé, tenía miedo de eso. Yo no conocía lo que era la copa menstrual, los tampones, las copresas. Cuando yo vi la copa yo decía, ¿este vaso qué es? No es fácil, le digo que no es fácil convivir con ciertos tabúes, con ciertas creencias. Mi experiencia con mi papá acerca de la menstruación fue un poco dura, no fue fácil, la verdad. Mi papá era un hombre como que apático al tema, no lo sabía, siempre nos discriminaba, siempre nos rechazaba por el sensible hecho de menstruar. Gracias a esos talleres, yo fui hablando con mi papá, lo fui concientizando. Él en medio de su silencio no me respondía nada, pero sin embargo yo sé que en medio de ese silencio algo le estaba quedando de lo que él estaba diciendo. Esta mujer de azul que ustedes ven, identifique el agua, porque también nosotros cuando tenemos la menstruación tenemos que hablar de higiene. No toda mujer o toda comunidad cuenta con baños dignos, agua abundante. Hay momentos de sequía, le toca trasladarse de un lugar a otro a buscar agua. No me proyectaba siendo como que líder acerca de este tema en un evento que no olvido. Compartí espacios con otras mujeres, con creencias distintas, con personas de distintas edades, de 30, de 40, de personas de 60 y pico de años, donde no fue fácil para ellas enfrentarse al tema de la menstruación. Esas mujeres se encontraron en un taller, periodo de orgullo, donde realizan una linda labor de realizar comprensas, toallas reutilizables. Muchas veces el periodo se ve como si fuera una enfermedad, no algo natural. Cuando tenemos el periodo nos dicen que no debemos hacer algún tipo de cosas, como ejercicio. Periodo de orgullo, este proyecto ha transformado totalmente mi visión acerca del periodo. Me siento orgullosa de pertenecer a este grupo, porque con el conocimiento que he adquirido le he llevado, por lo menos a las hijas, a las nietas, una información que muchas muchachitas ahorita no conocían. Bueno, pues siento que el impacto en un futuro es ver normalmente hablar a todas y cada una de las mujeres de distintas culturas, de distintos espacios, hablar de la menstruación dignamente. Y a cualquiera me le echa a hablar de este tema y lo digo a boca llena, no tengo tabú y no tengo miedo a hablar sobre el periodo. No tengamos miedo a enfrentar esto, porque es como lo que pasó a mí. No sabía qué hacer en ese momento, pero ya uno, conociendo del tema, ya uno no lo agarra desprevenido el tema del periodo menstrual. Me siento orgulloso de ella. Pues la verdad me siento afortunada de ver que mi papá hoy se siente un hombre fortalecido, orgulloso de ver que su hija transformó su mente y que todo eso tabú y toda esa cadena de vergüenza que sentía, lo rompió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!